Ahí te contaron, te dijeron lo que siento De que estoy enamorado, que no te olvido Que me pienso, que vives en mi mente Es algo que se ha plasmado, en mis caminos Pero es cierto que también me quieres, que no me olvidas Que me extrañas cuando no me miras, también es cierto Pero es grande ese orgullo que tienes, que te domina Mientras a mí me sangre es herida, pero por tu depresión Y me guayas con fría, mi amor sin pensar, me deseará la soledad Y con siempre olvidar ese amor de los dos, en mi vida no aguanto más Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado Y te juro que te voy a conquistar Y de linda, por ti voy a luchar hasta lo imposible Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Y así recuerdo a mi compadre Chepo A Luis Ángel Junior Y a Chichico Martínez Mis familiares Y así recuerdo a mi compadre Chepo 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 ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! Oye Margarita, mi amor ¡Cómo te amo! Para Melissa, el amor de Macay El nuevo rico de la Guajira Ahí te confieso Que antes de conocerte Perdido estaba en el mundo Sin rumbo fijo Y tú llegaste Flechaste mis sentimientos De mi vida te aduellaste Sueño contigo Naces yo un instante en tu vida Y daste cuenta Que hay un hombre que por ti delira De sentimientos Póntame lo tenerte en mis brazos Que tú me quieras Sería el ser más dichoso en el mundo Si yo no te tengo Y mi noche conmigo Y mi amor te aduellaste 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 Tu rechiz siempre, siempre enamorado Y te juro que te voy a conquistar Rebelido por ti voy a luchar Y mi amor te aduellaste Hasta lo imposible Muchas gracias